014 BS 2928, estamos a Don Fox Valley in Gold, modelo 2009, color gris Esta unidad presenta daños en cofre, presenta daños en marco radiador, salpicadera, suspensión Con daño en marco radiador Aparentemente daño en bastidor Del lado izquierdo Cofre con daño Soporte de motor izquierdo con daño Cofre con daño en batería, cuenta con computadora Buster, aparentemente sin daño Depósito de frenos, está en aparentemente sin daño Grupo de aceleración, aparentemente sin daño está en reno Aplicamos niveles, marca buen nivel de aceite Aplicadera izquierda presenta daño, ruines de aluminio con media vida en llantas, está por a veces estrellado Aparentemente sin daño en puertas Lienzo sin daños No más bien se presenta un daño en lienzo Parte superior de la calavera Parte superior de la calavera Dario en lienzo Pasia con daños Dario sin pintura Puerta cacuela, aparentemente sin daños Lienzo, puertas, aparentemente sin daños Vidros manuales Sin daño en volante en el tablero Estéreo original Transmisión estándar Estudios en tele, buenas condiciones Estudios en tele, buenas tardes Vamos a ver todo